Lucía, cuando quieras podemos platicar como amigos, ¿eh? Mira, no solo tú tienes inseguridades. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho que además de maestro doy espectáculo en un antro los fines de semana. ¿En verdad? ¿Qué tipo de espectáculos? Soy drag queen. Mira, te presento a Mia Celeste. ¿Eres tú? ¿Te vistes de mujer? ¿Tú? Ni la ropa ni las pelucas tienen género. Pues qué decepción, no entiendo por qué te gusta exhibirte de esa forma y que se rían de ti. Deberías de hacer tus cosas escondidas. ¿Qué es lo que te parece tan grave? ¿Que un hombre se rebaje a vestirse como mujer? Eso es un pensamiento machista y misógino. No hay nada de malo en ser mujer. ¿Qué es misógino? Aversión por las mujeres. Y Selena te lo dijo desde el otro día. Tú misma te minimizas como mujer. ¿Y tú? ¿No te minimizas como hombre al vestirte como mujer? No, al contrario. Me siento muy orgulloso de lo que soy. Y si alguna vez me avergoncé fue por ignorancia y ni mi homosexualidad ni mis gustos tienen por qué afectar a nadie. Y a los que les afecte, que se traguen su odio. Lalo y yo te queremos. Así. Gracias. Y nunca te pediremos que cambies tu forma de ser. Eres el mejor maestro. Gracias. Y así te queremos. Los quiero mucho, ¿no? Sí, sí, mucho cariño y todo, pero te están llamando de la dirección desde hace rato. Bueno, es que esto era más importante para mí. Bueno, y ya vamos. Vamos. ¿Dónde están los exámenes? Seis, siete, ocho, diez, chicas, igual los... A ver, espérenme, dondito. Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan serio? Robaron y destruyeron los exámenes. No tienen problemas. ¿Cómo que los robaron? Eso no es justo. ¿Y sabes quién fue? No, no, no. Estaban en el bote de basura. Si alguno de ustedes vio algo o sabe de algo, me dicen, por favor, ¿no? Los robaron en el salón, ¿verdad? Sí, ahí los dejé. No siquiera me dio tiempo de calificarlos. Seguro fue Lucía. Sí, es cierto. Ella tuvo que haber sido. Fue la única que se quedó en el salón cuando fuimos a buscarte, Francisco. Sí, su tarea de localizarla, pero no me contesta. Pues, qué casualidad. Estoy segura que fue ella. Ya había hablado con ella. Pensé que había cambiado, no entiendo. No es culpa de nadie más que de él. Y tiene que responsabilizarse de lo que hace. Tienes razón. Voy a hablar con ella para estar seguro. ¿Por qué te robaste los estómiles de historia? ¿De qué habla? No te hagas, fuiste tú. Todos sabemos de lo que eres capaz. ¿Tienes pruebas? No, así que deja de inventar cosas, estúpida. Tú eres la única estúpida. Ya nos tienes hartos a todos. ¿Crees que les tengo miedo? Francisco me va a apoyar. Yo le tengo bien tomada la medida. ¿Y a ustedes qué les pasa? No me digan que se van a creer el cuento de que yo hice algo con los exámenes. Escuchamos cómo te burlaste de Francisco. ¿Y sabes qué? Eso no lo vamos a permitir aquí. Eso fue una travesura. Pues, a mí ya me tienes harta con tus travesuras. A todos. ¡Sí! ¡Vente! 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 ¿Qué les pasa? ¡Vente! ¡Vente! ¡Déjala! 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 ¿Por qué la defienden? Ella robó los exámenes y todo el tiempo se la pasa molestándonos. ¿A poco no? ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Cálmate! Es lo mínimo que puedes hacer. Pídele perdón a Selena. Sí. Sí, pídele perdón. ¡Ya! ¡Déjela! Hazlo si... si así te sientes más tranquila. Es lo mínimo que puedes hacer porque ellos dos te acaban de salvar. ¿Qué vas a salvar? Lucía, cálmate. No pasa nada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Perdón. Perdóname tú también. Perdónenme todos, ¿no? No quería lastimarlos, Norma. Perdónenme. Yo te perdono. Te perdono y no te deseo ningún mal. Yo también te perdono. Y espero que no vuelvas a ofender a nadie como lo hiciste con Francisco. Конечно, hasta luego. Ok. Ok.